La visita comienza en el mercado central de pescados. Enseguida comprobamos la gran cantidad y calidad de los productos que encontramos en sus 156 puestos de venta. Un género variado y rico del que destaca el atún rojo, la gran joya de la corona de los mares españoles. Muy demandado además en el exterior. Ahora en el madraba, pues irá para Japón el pescado. Lo pagan más y bastante mejor. En el mercado de carnes, con 24 empresas de venta mayorista, nos cuentan que el producto nacional, además de por su calidad, destaca por mantener el medio ambiente. Las ovejas van a pastar a los campos y eso está permitiendo dos cosas, mantener el medio ambiente y mantener a la gente en el medio rural, que es muy muy importante. El pollo sigue siendo líder en nuestro país, donde genera cifras millonarias de producción. Nosotros sacrificamos a la semana entre 10 millones y medio, 11 millones y medio de pollos. Y desde luego de lo que nos podemos sentir orgullosos en España es de nuestras verduras, hortalizas y de nuestras frutas. Frutas sobre todo, los cítricos, que son de los mejores del mundo. España está a la cabeza de producción y de comercialización y de exportación. En muchos sectores somos desde luego el número uno indiscutible. Mercamadrid es la primera unidad alimentaria de Europa y la segunda a nivel mundial detrás de Tokio y posee una cifra de negocio cercana a los 4.000 millones de euros anuales.